Sí, ayer hablé con el presidente y ya quedamos aquí, y soy el nuevo jugador de este club. No, feliz, porque creo que no he jugado dos años y tenía esas ganas de jugar. No, sí creo que somos conocidos con todos, y casi conozco también a la mayoría de los que son de afuera, y todo tranquilo, todos son, creo, buenas personas, es lo que más importa. Estaba, tenía conversaciones con Fabricio y con toda la gente, y así llegué acá al club. Sí, el profe me conocía un poco y ya todo tranquilo, a trabajar nomás. Todo bien, creo, he jugado con varios de ellos de varios años, o nos conocemos de vista, o nos hemos enfrentado, todo tranquilo, y creo me han recibido de la mejor manera y acá estoy para sumar para el club. Si no tenemos que pulir muchas cosas, más trabajo en equipo no creo, es lo que más importa, porque uno nomás no gana los partidos. No, que nos siga apoyando, como dije, que nosotros vamos a dejar todo en la cancha, y ya que a fin de año ojalá que se cumpla el objetivo. No, 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 nada, 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 nada Gracias por ver el video.